Balance de este año 2017 del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Una cita que ha venido marcada por la fecha elegida por el jefe del Ejecutivo para que se constituya el próximo Parlamento de Cataluña. Les anuncio que voy a convocar la sesión constitutiva del Parlamento de Cataluña para el próximo día 17 de enero. Rajoy ha insistido en su voluntad de diálogo con el próximo Gobierno catalán. Con el objetivo de favorecer la recuperación económica y la tranquilidad social. Y ha advertido al Gabinete que salga elegido de que no ponga a prueba la calidad de la democracia española. No caben más apelaciones a la ruptura o a la ilegalidad. Porque la ley no lo permitirá. Y porque tampoco pueden alegar el apoyo mayoritario de la sociedad para mantenerse en esa deriva que se ha demostrado es tan pernicioso. Respecto a la posibilidad de que Carles Puigdemont pueda repetir como presidente de la Generalitat, ha dicho que le parece una idea absurda. Y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad pues estando en el extranjero. Figúrese usted que yo estuviera ubicado en Lisboa. Rajoy ha destacado que 2017 ha sido un año extraordinariamente difícil por la crisis catalana y que a pesar de todo se ha consolidado la recuperación económica por tercer año consecutivo por encima del 3%. También ha dicho que no se plantea una remodelación del Gobierno como tampoco la convocatoria de unas elecciones anticipadas. Porque creo que el Gobierno está cumpliendo bien con su obligación.